Las viviendas se adquieren por una mensualidad de 40 dólares al mes para resguardar y proteger a nicaragüenses de escasos recursos económicos que por años alquilaron o posaron con familiares o amistades. Una bendición porque la corteja que tengo es un sueño que estoy realizando y es para el futuro de mis hijos, porque soy mamá de tres niños. Y yo sé que ellos van a estar también muy contentos de que van a tener una vivienda propia. ¿Cómo vivíes antes? Mal porque compartir con la familia no es lo mismo que tener lo propio. Y yo sé que estoy muy agradecida con Dios porque sin Él nada de esto es posible. Y con el gobierno del comandante va a ser el sueño realidad no solo el mío, sino de muchos ciudadanos y ciudadanas. Gracias a Dios y a nuestro comandante Daniel Ortega, porque siempre pensando en las necesidades de nuestro pueblo. Yo personalmente que tenía años de estar alquilando y salí favorecida en esta vivienda. Y aquí estamos, pues, alegres, felices, contentos con mi familia, siempre en victoria. Nosotros lo sentimos alegres y muy importante porque no vamos a andar rodando, es que vamos a estar un tiempo aquí, un tiempo allá, sino que vamos a tener un lugar fijo para estar con nuestros hijos. Porque la vivienda está completa, su baño, su lavandero, es una vivienda completa que lo están dando. Con esta quinta entrega se completan las 500 viviendas programadas para Managua durante este 2020. Pero en esta área de Vía Jerusalén, en los próximos años vamos a tener, vamos a seguir construyendo viviendas, como 3.000 viviendas, vamos a seguir construyendo en esta zona. Los terrenos van de las áreas de construcción de 54 metros, pero el terreno mide un 120 metros cuadrados o un poco más. En esta nueva urbanización se instalan energía eléctrica, drenaje pluvial, se hacen calles y áreas comunales. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.